Un saludo muy especial a los oyentes del Café Caracol, aquí en Caracol Radio, en este domingo, para hablar con uno de los personajes, y él me está escuchando, que más han mencionado otros jugadores. Cuando uno habla, y ya hablaba, ustedes son testigos con muchos jugadores, y fulano es hombre, el maestro, Arboleda, Arboleda, así como le dicen a uno, bárbaro para jugar Bermúdez, pero Arboleda, jugador para actuar. De manera que el invitado de esta tarde, o de este mediodía, es don Jairo Arboleda, a quien quiero saludar y agradecerle, por supuesto, la atención. Jairo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A ver, Hernán, buenas tardes, y muchas gracias por la oportunidad. No, bien, 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 gracias a Dios. Hablar de fútbol, que es lo suyo, ¿no? Sí, señor, sí, cómo no. Bueno, usted es de Tuluá, ¿no? Sí, yo nací en Tuluá, y me crié en Palmira. Ah, pasó a Palmira, siendo muy chiquitico, a Palmira. Sí, más o menos, como de dos, tres años. ¿Y por qué su papá? A ver, pues la verdad que no, no sé, pero... Allá apareció en Palmira. Sí, aparecimos en Palmira, y ahí me crié, y ahí empecé a jugar a nivel del fútbol amateur, pues en la época que eran segunda, tercera categoría. Me dicen que hay un nombre que en su vida debe estar, Fluminense. Sí. ¿Era Fluminense el equipo en Palmira? Me inicié con el equipo de ahí, de la cuadra, que era la Vinto. ¿La Vinto? La Vinto era una gaseosa, porque por ahí había una fábrica de gaseosas, y se llamaba Vinto, con B. Ah, con B pequeña. Con B pequeña, Vinto. Pero el equipo en sí se llamaba Atlético Nacional. Después sí pasé al equipo del barrio vecino, que era la Emilia, que se llamaba Fluminense. Que era el Fluminense. Oíme, Jairo, ¿y de esos muchachos del Vinto o de Fluminense, ¿alguno llegó a profesional, aparte de suya? No, señor. Ninguno, ¿no? El muchacho que me colaboró para irme a jugar a Pereira, a ir a probar. Sí. Probó en Ibagué, en Pereira, en Armenia, y desafortunadamente no pudo quedar. ¿Y quién era? ¿Cómo llamaba? Es un muchacho Pedro, nosotros decimos Cachetes, Pedro Cachetes. ¿En Palmira? En Palmira, sí, señor. Usted me da una pista. O sea que, ¿a usted el Deportivo Pereira no lo va a buscar a Palmira? No. Yo jugaba en la División de Menores del Deportivo Cali, en una juvenil que dirigía, primero, don Víctor Celorio. Uy, que toda la vida fue del Cali, ¿no? Sí, señor, era el veedor ahí. Entonces, después, ese grupo, la mayoría pasamos a juvenil, que ya pasamos a órdenes del profesor Edgar Mayarino. ¿En el Cali? En el Cali. Bueno, pero usted, ¿cómo entonces, cómo aparece atravesado en su vida Pereira? El Pereira, ¿cómo? A ver, hubo un torneo en ese tiempo, yo creo que se acuerda, Totogoldi Mayor en Girardot. Claro, Totogoldi, que era buenísimo. Sí, era muy buen torneo. Fuimos millonarios. Sí. ¿Santa Fe? No, no, Santa Fe, Pereira, el Unión Magdalena y el Deportivo Cali. Y usted fue con el Cali. Y yo fui con el Cali. Entonces, la final la disputamos, Unión Magdalena y nosotros, Deportivo Cali, inclusive, se fue a penales. ¿Ah, sí? Eso se fue a penales, eso fue en el 68, el Cali ese día estaba dando la vuelta un domingo en la tarde. Claro, que ese 68 lo gana el Magdalena en el campeonato, ¿te acuerdas? Que lo ganó el Cali, lo ganó el Unión Magdalena. Ah, no, entonces fue en el 67 porque el Cali era campeón. Claro, exacto. Sí, sí. Porque el 68 lo gana el Cali en la final con el Unión. Con goles de Moncho y los hermanos... Los Palacios. Sí, cómo no. Entonces usted, en el 67, está en la juvenil del Cali. Pero no tenía chance de subir a la primera, no había posibilidades. En el momento estaba muy muchacho todavía y la verdad que era muy difícil. Era muy difícil porque usted sabe que en esa época esto estaba lleno de extranjeros. Uy, el Cali tenía un equipazo, ¿no? Sí, y los extranjeros eran muy buenos y los jugadores nacionales, pues ni se diga, pues. Los jugadores... Es que en estos días hablábamos de eso, Arboleda. Es que uno puede tener, claro, 11 jugadores, creo yo, pero es que en esa época los que jugaban de titulares tenían que ser jugadores, ¿no? Claro, esos hacían diferencia. Imagínese que en ese tiempo ya Germán creo que estaba aquí, Germán el Burrito González. Sí, señor. Sí, entonces era el jugador más caro en ese momento. Había sido la gran contratación del Cali, ¿no? Ajá. Oígame, entonces, bueno, entonces usted dice, hombre, esto aquí está como... ¿Y quién le dice, hombre, andate a Pereira a ver? A ver, la historia es así. Acá siempre el Deportivo Cali le ha colaborado a uno en divisiones menores con unos auxilios, ¿no? Sí. Como en ayuda para transporte y todo eso. En ese tiempo, pues, nosotros no teníamos el transporte que tienen los muchachos ahora. Como unos viáticos, pues. Como unos viáticos, sí. Sí. Entonces, por ahí, don Humberto, cuando amanecía de buen genio... Don Humberto... Ah, Palacio. Don Humberto, Upa. Don Upa. Sí. Cuando amanecía de buen genio, pues, le daba uno para su trapuerto y cuando no, había que aguantarse. Entonces, yo vivía en Palmira, imagínese. Entonces, yo a veces me venía hasta coleado, pues, en esos buses. Había que tirar buses de Palmira a Cali. Sí, lo cogía a dedo y ya cuando terminaba ahí en el recorrido del terminal, que era por ahí, por Lermita, que todavía existe. Sí. Entonces, yo me bajaba de último, bajaba la ventana y me tiraba por allí a correr. No, hombre. Para poder ahorrar, para tener para el regreso. Ah, y el Cali nada. Y el Cali nada. Entonces, de pronto pagaban, de pronto no. Entonces, yo dije, no, no, yo no vuelvo. Y Don Ergar me llamaba y... Venga, Mayarino. Sí, señor. Entonces, un miércoles por la... Un martes por la tarde, por la nochecita, rimó el muchacho, el amigo. ¿El bote, cómo es que dice usted? Pedro Cachetes. Pedro Cachetes. Gente me dijo, flaco, ¿por qué no nos vamos mañana para Pereira a probar? Que están probando gente. Y le dije, no, flaco, ¿cómo así? A Pereira. A Pereira. Y le dijo, no, yo no creo eso. Pues, es que va a quedar uno a dejar. Y me imagino que eso deben de ir jugadores muy buenos. Me dijo, no, camina, hombre, que eso se ve de todo. Gente le dijo, bueno, pedirle permiso a mi mamá. Si mi mamá me da el permiso, pues, yo voy. Estamos hablando de cuánto... Uy, tenía usted apenas 20 años por ahí. Sí, no, menos. No, pues, hay unos 18, sí, más o menos, sí. O 19. Sí, porque usted es del 49, ¿no? Bueno, 4-7. Ja, ja, 4... Todavía peor, todavía peor. 4-7, sí. Bueno, y entonces, al otro día, bus otra vez. Y madrugamos 5 de la mañana, o 4, a coger el Espreso. El Trejos. Sí, para arrimar a Pereira, y llegamos a la Almora Mora, o Livare, pues. Sí, sí, Almora Mora. No, llegamos y eso parecía acuartelamiento. Eso había más gente que... Habían por ahí 200 personas, 250 muchachos. Para probar. Para ir a probar. Y esa fue la ventaja que yo tuve sobre los demás. ¿Por qué? Porque el profe estaba haciendo fútbol en la profesional con la reserva. Después sacó a la profesional a un lado, sacó un grupo a enfrentarse a la reserva. Después sacó la reserva, y Jeffrey se enfrentaba a los grupos entre sí, en los de prueba. Y el profe se fue viniendo, se fue viniendo así, y vos de qué fugaz, y usted de qué fallezas. ¿Estamos hablando de quién? López Fretes. López Fretes. Sí, señor. Ah, ¿y el hombre? Pero el viejo, pues, buen ojo. Entonces se quedó viendo, y me dijo, ¿vos sos Jairo Arboleda? Y le digo, yo sí, profe, y me dijo, la pucha. Así hablaba el paraguayo, ¿no? Sí. La pucha. ¿Y quién le había hablado al hombre? No, entonces me dijo, ¿usted es Jairo Arboleda, el del Cali, que estuvo en Totogol, y yo le digo, yo sí, profe, el mismo. Y me dijo, y el pase suyo, le digo, no, el pase mío es de un señor de Fluminense, que él me dijo que si resultaba acá algo, que no tenía ningún problema. Ah, ¿el pase no era del Cali? No, no era del Cali, era de Fluminense. Entonces el dueño de Fluminense se llama Humberto Ochoa. Sí, ahí en Palmira. Sí, en Palmira. Entonces me dijo, no, Flaco, andá, que cualquier cosa, pues, no hay ningún problema. Entonces el profe mismo me dijo que eso fue ya miércoles. Miércoles. Entonces me dijo, andate por Hernán Mejía, Campuzano, y que te dé para el transporte, y el viernes te espero aquí con el pase, pues, los derechos deportivos. O sea, que le diera para el bus y devolviera a Palmira. Eso. Y el viernes espero otra vez en Pereira. No. No hice ni fútbol, no me, ya me había visto. Entonces me dijo, no, pues, aquí, diría él, aquí no hay necesidad de mirarlo. Entonces, el viernes estaba yo en Pereira otra vez. Y cuando usted llega acá a Palmira y le cuenta a la familia, ¿me devuelvo para Pereira? No, claro, no, pero usted era visto en esa época, pues, los papás como eran. Y mi mamá, pues, ay, mi hijo, que no, que cómo puede ser, que yo no sé qué. Y una maletica, ¿habían cajas pequeñitas? Ah, esos maletincitos. Sí, de esas, entonces. Ay, ¿usted tiene varios hermanos o era solo? No, yo tengo una sola hermana. ¿Una sola hermana? Sí, cómo no. O sea, que su mamá sí tenía, se quedaba sola, pues, prácticamente. Sí, sí, porque mi hermana, mi hermana, pues, era menor y... Claro. Sí, ella vivía, vivíamos solos. Pero me imagino que ese viernes le dijo, mi hijo, la bendición y váyase. Sí, eso fue así. Y la verdad que a los cuatro meses debuté con el Pereira porque, pues, el equipo no andaba bien y justo en la mitad, Claudio Lescano no andaba bien, Emilio Narváez tampoco. Bueno, quiero contarle a los oyentes que Arboleda juega oficialmente en el Pereira a partir del 68, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, aquí tengo, nada más que tengo aquí para ayudarle a refrescar la memoria. Sí. Mire, con los que usted, no sé si debutó con ellos, pero esta es una formación típica del Pereira. Manuel Manjarrés. Sí. Que era, era el, jugaba como de número 8, ¿no? Sí, era como mixto. Porque aquí en Santa Fe también jugó de 4, el marcador de punta. Sí, él era, jugaba de lateral, de central, de volante mixto. Muchacho altote, el grandote, buena zancada tenía. Amario. Fausto Klinger, yo no sé si ese muchacho era del Valle. No, ese era Tumaqueño. Ah, Tumaqueño. Augusto. Ah, ¿no era Fausto, sino Augusto? Augusto. Porque Fausto Klinger fue del Once Caldas, pero Augusto, bueno. Sí. Que en paz descanse, el Nero Charol González. Sí, señor. Qué personaje ese. Ajá. ¿Cierto? Sí, cómo no. Buen muchacho. Pero, había un muchacho, que yo no me acuerdo, un grandote, un Darío Sánchez, no me acuerdo. Darío Sánchez de Palmira. Ah, ese es de Palmira. Ese es de Palmira, todavía vive, ahí está en Palmira, sí. Sí, hombre, Darío Sánchez. Y estaba el paraguayo Isaías Bobadilla. Isaías Bobadilla. Que según me contaba, alguien me contó, Bobadilla estaba a punto de salir del Pereira, porque no funcionaba. Y se lesionó a Ángel Chávez y lo mandaron de defensa central, y el hombre ahí se defendía. Y daba zapato, ¿no? Sí, jugó como tres años más. Y ese hombre metía duro, ¿no? Sí, metía duro, y lo regañaron. Eso no le pegaba a uno, porque era amigo, pero... Bueno, tengo Wilson Garcés, que creo que era un muchacho samario, ¿no es cierto? Punterito derecho. Punterito derecho. Sí, señor. Bueno, el maestro Arboleda. Que en paz descanse, Edison Angulo. También. Que ese picaba todo, ¿no? Sí, ese le daba a los centrales. Oiga, eso le iba a preguntar. Edison Angulo fue de los delanteros bravos en el sentido de pelearse, ¿no? Sí. Ese fue el único que le pegó a Ponzón, un central de la Unión Magdalena. ¡Uy, de la Unión Magdalena! Sí, a Ponzón. Ponzón reventaba a todo el mundo y Edison lo reventó a él. Sí, es que metía mal el zapato ese Edison. Sí, no, eso era bravo. Y jugó al lado, imagínate, en Barranquilla parece que hicieron pareja con Orvaldo... Pérez. Orvaldo Pérez. Uy, no. No, eso era increíble. Aquí está un muchacho que ya murió, ¿se acuerda? El negrito Escobar Villa. ¿Alfonso? Alfonso. Sí, señor, de acá de Cali. Era de Cali, murió el de... Rapidísimo. Uy, ese que corría. Ese jugaba bien, ese jugaba muy bien. Y corría muy bien. Sí. Emilio Narváez. Emilio. Que por lo veo aquí, entonces en ese Pereira, Emilio era el ocho, y entonces Manjarres era el cuatro. Aunque está Charol, yo no puedo entender cómo la armó él. Bueno, y estaba Achito Vivas, otro personaje, oye. Es que a veces, a veces, marcaban Jaime, Charol, y marcaba Manjarres. Ah. Y en la mitad jugaba Calero, Osvaldo. Osvaldo Calero. Claro. Jugaba en la mitad y... Y estaba Lescano también. Y estaba Claudio, el paraguayo. Y estaba el paraguayo, sí, señor. Hola, y alcanzó a jugar en ese equipo el Darío López también. Darío López era el central con Bobadilla. Con Bobadilla. Y estaba también el Moncho Rodríguez. Moncho jugaba adelante, sí, del nueve. Fíjese que ese Pereira hace una campaña, pues, entre 14 equipos termina 10, pero era un gran respaldo en el Moramora, ¿no? Sí, señor. Y era difícil ganar de Jayao, ¿no? Sí, la verdad que uno se hacía fuerte ahí. Más que todo cuando el equipo se constituyó de paraguayo. Después, cuando fuimos los criollos, pues era un equipo más... Se jugaba bien al fútbol, pero más... ¿Más liviano? Más liviano. Porque con los paraguas sí había duro, ¿no? Sí, estaba el Pollo Díaz, Recalde. Uy, ese Pollo Díaz, ese grandote. Punter izquierdo, sí. Ah. Pero, Jairo, usted permanece en el Pereira, pasa 68, 69, y vuelve en el 73, porque usted va al Deportivo Cali después. Lo cierto es que Arboleda juega en el Pereira, óigame bien, oficialmente, ¿sabe cuántos partidos jugó? Sí. ¿Ese dato lo tiene? No, no. ¿En el Pereira? Sí. No, no, señor. 121 partidos y marcó 13 goles. ¿Cómo los hizo? No sé. Sí. Porque usted no pisaba el área, ¿o sí? No, yo pisaba el área y no que no te... No, es decir, yo le sacaba a Mar Gusto, inclusive todavía le saco a Mar Gusto hacer el pasegol que el gol. Pero usted le sacaba gustando el pasegol después de hacer una gambetica. Ah, no, claro, sí. Ay, llame, Jairo, ¿y no lo sacudían mucho, no le pegaban mucho? Sí, se daba bastante de zapato, como se dice ahora en el fútbol, porque como eran marcas individuales, siempre... ¿Y a usted le ponían su perseguidor? Casi siempre. Hola, ¿y quién lo anuló? ¿Qué diga usted hoy en día? Uy, ese tipo sí me anuló. No, y la verdad que si fuera de eso jugaba bien y jugó conmigo. ¿Quién? En ese equipo, Totogoldi Mayor, Carlos Obando. ¿El de... era de Cali o de Buenaventura? No, de Cali. ¿El centro medio? Muy bien, rapidito. Sí, jugó después en el Cúcuta. Eso, ahora anda para allá, radicado por allá en Venezuela, a los distintos. Ah, ¿sí? Por acá, sí, señor. Carlos Obando jugó en el Medellín también, me acuerdo. Ajá, ese fue el... ¿Y parecía lento ese tipo? Parecía lento, pero no. ¿A dónde? ¿Llegaba el hombre bien? Sí, inclusive una vez vino Cúcuta y me dijo, bueno, Jairo, ¿por qué no le manda la cartera a Verdun? Porque yo detrás de vos y queda como... ¿Cómo le manda la cartera a Verdun? Carlos Obando. Hola, pero yo me acuerdo, y usted también seguramente, en estos días recordábamos, aquí en Bogotá hubo un partido una noche. Yo me acuerdo que... ¿4-2? 4-2, yo me acuerdo que escribí en el tiempo una columna y la titulé con su nombre. 4-2, porque ese día usted les hizo hasta para vender... Claro que estaba Víctor Campas en su momento, ¿no? Sí, señor. Jugaba Víctor por la izquierda, pero no me acuerdo quién era por la derecha. Ahí me parece que estaban los paraguayos, ¿o? ¿Se acuerda que había un paraguayo agüero? Ah, Juan Bautista Agüero. Claro, Juan Bautista Agüero, y el otro era Pajarillo González. No, Pajarillo Rodríguez. O Rodríguez, eso. Porque el 9 era un Juan Graciano González, un grandote. Un grandote. Oígame, y era... Yo me acuerdo Campas por... Uy, pero ese partido sí fue... En Millonarios, en Millonarios tapaba Cuerta, ese día tapó Cuellar. Cuellar, sí, Álvaro Cuellar, ¿no? Sí, señor. Me decían estos días que lo entrevisté a Arturo Segovia, él me dice, mire, en ese partido el hombre nos volvió ropa de trabajo. No, yo me tiraba, pues, la auto de Arturo y de Villano. Por eso, por la izquierda. Y Villano ya iba de salida, pues. Se la tiraba medio larguita y chao. Pero, además, estaba Víctor con toda la velocidad. Y no, andaba en un momento lindo, Víctor. Hasta que fue a Santa Fe, pues, que también anduvo muy bien. Y en Nacional, ¿no? Y en Nacional, pero es que en su momento... Uy, es que ese equipo... Claro que usted en el Pereira no tenía ninguna obligación de marca, ¿no? ¿O sí? El profe, mire, cuando yo debuté... Sí. Debuté contra Medellín en Pereira. Y el profe López Obrero, lo único que me dijo, mire, cuando Medellín tenga la pelota, yo el que quiero que no la agarre es Chichimolina, el argentino. Ah, que jugaba bien, sí. Claro, entonces yo me fui encima de él, me dijo, pero cuando la tengamos, usted haga su fútbol, ¿qué sabe hacer? No, esa fue toda la instrucción. Sí, no, no fue más. Fuimos a Bogotá, ese día salimos 2-2, el día que voté salimos 2-2 en Pereira. Sí. A Bogotá, mi hijo, se va a ir encima de Brucesi. Uy, el grandote, el calvo. Imagina uno con 20 y Brucesi con 35. Sí, el uruguayo. Pero a uno le queda como más fácil, pues. Claro. Brucesi con Santa Fe, pues. Con Santa Fe. Y hacía rato Pereira, años sin ganar, y ya le ganamos a Santa Fe 1-0. Uy, es que ese equipo el Pereira... El Pereira tuvo unos equipazos, ¿no? Sí. Ustedes, pues, en el 69, prácticamente... Bueno, ahí es donde aparecen los paraguayos estos, ¿no? Ahí llegó el cachaco Rodríguez, ahí estaba el cachaco ya. Sí, estaba Alonso y estaba, se acuerda, un... ¿Cardoso? Cardoso jugaba de... Llegó a jugar con Darío López y con Darío Sánchez. Ah, Armando... Ah, y es que Darío Sánchez, el de Palmin, era central. Era central y volanteaba. Hola, y qué buen físico. Tenía ese tipo en la foto, era un tipo grandote. Sí, grandísimo. Y jugaba bien. También había un muchacho de acá del Valle, Héctor Montes. Héctor Montes, sí, señor. Ajá. No, es que el Pereira siempre se nutrió de jugadores del Valle, ¿no? Y mire que nos queda un lateral surto que jugó muy bien, jugó bien al fútbol y jugó, creo que mejor al básquet. Salazar. Quique Salazar. Claro, pero bueno, pero es que Quique ya es del grupo de... del que llamaron el Kinder de López Fretes, ¿no? Sí, cómo no, sí, ahí estábamos. Estaba Alonso, Alonso marcaba a la derecha y Quique era izquierda. Oye, pero es que a ustedes también le tocó a Cuba, es un arquero paraguayo que... Un arquero paraguayo, sí, señor Gordito. Sí, Gordito él. Le tocó Belitas Pérez también. También jugué con Belitas Pérez, también llegó Freddy Torres en ese tiempo. ¿El de jugar en el Tolima, el del Valle? El de Palmira. Uno que era el Bamérica, ¿no es cierto? No, jugó en América, pero salió acá con el Cali como en el 67. ¿Pero no era el Mormón que le decían? ¿Uno grandote, un moreno, el alto? No, no, este es alto, es lentongo, pero técnicamente muy bien dotado. Freddy Torres. Freddy Torres, volante. Óyame, pero... Ah, no, el que usted dice... ¿Se acuerda que había otro muchacho, Freddy Torres? Sí, ese tiene un equipo acá, una escuela que se llama Los Atletas de Cristo. Ah, ¿vio? Que hubo en el Tolima de Central. En el Tolima, Freddy Torres, sí. Hombre, Jairo, pero los años en el Pereira fueron muy buenos para usted, pues. Futbolísticamente digo. Sí. Sí, pero de plata creo que pocón. Esos sueldos, ¿cuánto harían esos sueldos? A ver, no, ¿sabe que no se pagaba en ese tiempo? Ahora, la verdad, no se pagaba ni mal. ¿No? La plata alcanzaba, pues, para todo. Sí. En el Pereira pagaban de cada... ¿A cada diez días? Sí, cada diez días se pagaba. Yo hiciera siete mil pesos, algo así, que era mucha plata. No, claro. ¿Le alcanzaba para ir a Palmini y volver? Sí, no, lejos. ¿Y le mandaba platica a la mamá? Sí, sí. ¿El girito? Y después me la llevé a vivir a Pereira. ¿Ah, sí? Sí, cómo no. Ah. Hizo tiempo en Pereira con nosotros. Inclusive en la misma casa vivíamos Darío López, Darío Sánchez. Sánchez. Calero. Y un muchacho que ahorita está bastante enfermo, que es Héctor Rengifo, punterito Héctor. Un punterito izquierdo. Eso. Que jugó en el Tolima. Sí, señor. ¿Y está muy enfermo? Sí, él es jubilado de las empresas, pero ya le han dado como dos... Dos avisos. Sí, cómo no. Hola, Jairo. Pero veo, me gusta una cosa. No ha perdido contacto con la gente de ese momento, ¿no es cierto? No, señor, porque acá nosotros jugamos partidos de veteranos. Pero no me diga que en Paso Ancho todavía juegan. No, no. Esas canchas, no. Eso se acabó ahí ya. Están construyendo y todo. Hay un restaurante grandísimo y todo. Que ese es uno de los problemas que hay en el fútbol, ¿no es cierto? Sí, ya no hay canchas. Se acaban las canchas, ¿no? Sí, señor. Claro que a usted le tocó jugar en el Moramora, que eso era muy... Eso se era tenaz allá. Sí, no. Esa es cancha era... Es alambrado, ¿se acuerda? Uy, es que a usted no le tocó... No, a Jairo le tocó ver... ¿A usted le tocó ver a Libardo Mesa? Claro, claro, claro. Ay, como dicen, ese man si daba yo. Libardo metía los contrarios debajo del banco que era como de cemento. Sí, y otro que era peor. Un elmo palomino. Él quedaba engarzado ahí. Y además el Pereira tenía esa ventaja, esa cosa paraguaya, ¿no es cierto? Sí, ellos eran desde mucha garra y... Y por eso, lo curioso es que usted era como mosca en leche, pues ahí usted jugando su fútbol. Sí, la verdad que sí, ahí sobresalía uno por eso. Ellos marcaban y metían y uno se dedicaba a jugar, pues. A jugar. Sí, señor. Bueno, de allí llega... Usted juega 68-79-73, pero hay un paso 70-72. Al Deportivo Cali. ¿Usted juega en el Cali? ¿Tampoco tiene el dato? No. Pues la verdad que yo he sido muy descuidado. Por ahí, yo vi una revista de esas que... ¿Cómo se llama? ¿El Cali? No, no, el señor que lleva las estadísticas. Ah, Guillermo Ruiz, uno de ellos. Y don Guillermo. Bueno, yo tengo... El dato me lo confirma él. 148 partidos con el Cali, mire que jugó más que con el Pereira. Y tiene marcado 7. El gol, sí, para usted era como la intervención del partido, ¿no? Malanga. Sí, el gol ese era como... Volví a sacar y volvimos a jugar. Óyame. No, y en el Cali era más difícil porque pongamos... Yo en Pereira hice mucho gol, la verdad, de tiro libre. ¿De los 13 goles de tiro libre? No, de los 13 no, pero hice bastante gol de tiro libre. Y yo así de al Unión, al Unión le hice dos, debutando. Entonces una vez el Unión hizo una barrera y yo no veía el arquero. ¿Te la tapó? No, entonces era Chimilongo. Chimilongo Robles. Robles. Sí, sí, sí. Entonces Angulo me dijo, patea rápido que está detrás de la barrera. Entonces yo le tiré al otro palo. ¿Y así fue gol? Y le hice el gol a la garamos 3-2. Y le hice dos goles yo y uno Víctor Campas. Pero te avisó rápido Angulo. Claro. El tipo estaba mal ubicadísimo detrás de la barrera. Y dándome esa papaya yo me estaba demorando mucho. Oiga, pero es que usted jugó en el Cali. No, jugó con unos tipos. Usted llega en el 70 al Cali. Tengo esta foto del Cali. Y usted me va a ayudar. Veo arriba. El Champions Suárez jugó en el Cali. Sí. ¿Cierto? Sí, Santanderiano. Vía para Ramiro, pues, que vive en Cali, ¿no? Sí, cómo no. Oscar López, que ya ha desaparecido. La elegancia de Oscar López y la tenían pocos jugadores, ¿no? Sí. Ese tipo era un poco usted, pero pues en plan defensivo, ¿no? El hombre se adornaba jugando, ¿no? Sí, salía jugando muy bien. Era lo que usted dice, era muy elegante para jugar. Este tipo era muy elegante. Rigi, que era el portero. La mosca, Caicedo. Y Bautista. Ajá. Imagínate, las parejas centrales eran en este partido, bueno, este partido era en Manizales. López y Bautista. Que el Cali juega con una camiseta de rayas verticales verdes. Rara. Una camisa de cuello. Una camisa de cuello, sí. Sí. Adelante están Arboleda. Orlando Mesa. Ay, pero miren los que lo acompañaban. Ajá. Olmedo jugó de nueve. Sí, señor. Miguel Loaiza jugó de diez. E Hiroldo Rodríguez jugó de once. Sí. Bueno, y usted llega al Cali, ¿y qué? ¿Quién lo lleva al Cali? ¿Donales, directamente? A ver, ¿qué le digo? Dicen, en ese tiempo nos compraron a Darío y a mí. Darío López. Sí, señor. Entonces, la transacción que fue de doscientos mil, dicen que la plata la dieron fue por mí. Ah. ¿Me entiende? Sí, sí. El Cali también estuvo interesado antes de yo irme para Pereira, y parece que el señor de Palmira pidió fue quinientos pesos, algo así. ¿Y no quisieron? Y les pareció mucha plata. ¿Qué tal? Y a los dos años, o al año y medio, dieron doscientos. Le tocó bajarse del bus. O sea, que el billetico se lo ganó el Pereira. Pues sí. Ellos me dieron a mí, ellos nos dieron a nosotros, o me dieron a mí, treinta mil pesos por el pase y contrato y todo por dos años. Que eso era mucha plata. Sí, sí. Era plata seria, pues. Bueno, pero usted llega al Cali, ¿quién era el técnico del setenta? Roberto Resquim. Resquim. Sí, señor. Pero es que veo, no, es que ese equipo tiene un ojo. A ver quién más estaba. Bueno, estaba Joaquín Sánchez. Estaba Zambonino, ¿cierto? No, Carlitos no estaba ya. ¿No estaba? No, no, señor. Mario Agudelo, sí. Mario Agudelo, sí. Uy, no, es que usted... Yo debuté contra Santa Fe. Sí. En Bogotá. En Bogotá. El titular era Germán el Burro González. Claro, que era el número ocho, pues. Claro. Y ese día en Santa Fe, en Santa Fe jugaba Seculará. Uf. Entonces a Germán le tocaba, pues, como, 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 referenciarlo. Y ese día, pues, Seculará hizo llorar al burro, pues. ¿De los tipos? Sí, no lo veía por ningún lado, entonces. ¿Y usted se acuerda cómo el yuguellavo ese defendía la pelota? No, es que uno le daba a él y salía lastimado. Era uno también, uno. Sí, el tipo, el tipo metía la... como que se agachaba, ¿no, Erdo? Sí, tenía una fibra, tenía unos músculos impresionantes. Ese jugador... y ya aquí estaba ya veterano. Claro, él ya vino, ya trajinado. Pero fíjese, usted la calidad no se pierde. Y le toca a usted reemplazar a Burrito, ¿o no? Sí, ese día adentro, para el segundo tiempo empezando, perdíamos 1-0. Sí. Entonces cuando yo adentro, el mago se me acerca, el peruano, y me dice, cuando la agarres, se la das a papá. Ah, ¿le dijo así? Entonces, imagínese, jugaba él, a Gudelo, de Siderio. No. Entonces yo la agarraba y yo tomé usted, tomé de Siderio, y después el cabezón se me arrimó y me dijo, me dijo, usted también sabe jugar, juegue, usted también sabe jugar. ¿El cabezón de Siderio? Sí, señor. Ah, porque el Baiza es así, ¿no? A papá. Sí, todas a papá, entonces, uno tampoco, pues, como tan bobo, pues, porque... Sí. Hola, eh... Pero, no, la verdad que sí, muy bien, y en ese tiempo se portaron muy bien y le colaboran mucho a uno. Hola, Jairo, y... a ese el Baiza también le daban zapato bravo, ¿no? No, es que se tenía... ese fue un jugador fuera de serie, se tenía una habilidad. ¿Sí? Sí, se lo gambeteaba a uno, pues, como se dice, en un mosaico, pues, ese sí era en un mosaico. Pero es un poco lo que usted admiraba, ¿no? Y lo que usted hizo muchas veces también, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno ahí sí tenía referentes, pues, uno tenía quien... ¿Tenía espejo? Claro, pero uno tenía, imagínese, él, Mario, que eso se paraba encima de la pelota, daba una vuelta encima de ella y el contrario pasaba y... Ah, sí, ¿no? No, era un espectáculo. Y ese Olmedo también jugaba muy bien. ¿Quién? Olmedo. Jorge, sí. ¿Cierto? Y ese Olmedo jugaba... yo nunca supe cuál era el puesto de Olmedo, ¿eras nueve? Él en el Cali jugó de diez. Imagínese. De diez, porque yo siempre fui más volante mixto, yo siempre jugué con la ocho, ¿sí? Sí. Y a mí me gustaba venir y bajar un poquito y pelearlo un poquito. ¿No bajar mucho tampoco? No, no, tampoco. No, tampoco. Porque en la época de Diumania éramos calero, Diego y yo, pero Diego era el clásico diez, pues. El diez. Sino que uno tenía muchas cosas de diez, entonces. Y calero el que administraba las... Eso, el que pegaba y la agarraba y... Hola, pero usted lo acaba de mencionar, ¿ese pudo ser el mejor mediocampo que usted íntegro? Sí, señor. ¿Con calero y Humaña? Con calero y Diego. ¿Se entendían de...? Inclusive una vez jugamos sin calero contra Junior, el partido de Deportivo Cali Junior no tenía nada que ver, todo dependíamos de Quindío en Armenia, que le ganara a Millonarios. ¿Que le ganó? Que le ganó 2-1 con gol de Bulli. Eso fue año 76. Eso. Sí, señor. Y nos dimos el gusto de jugar Diego, Cococho, Álvaro Muñoz y mi persona. ¿Y quién marcaba? Nadie. Y le hicimos 5 al Junior. No. Oiga, pero, Jairo, no, es que el Cali se llegó a traer unos jugadores muy buenos, ¿no? Sí, ahí en Los Donales la verdad que tenía un ojo bárbaro para eso. Tenía ojo, ¿no? Y tenía muy buenos amigos en Buenos Aires. Muy buenos informantes tenía el hombre. Eso, claro. ¿Qué es lo que no sucedía ahora? No, ahora no. No, yo usted dijo una cosa que es buena. Mucha gente le pregunta a uno, el mago Loaiza. Yo decía, para que a un tipo en Buenos Aires le hayan dicho el mago, tiene que haber jugado mucho fútbol, ¿o no? Pues dicen que a los 20 años el hombre jugó en River, pues imagínese. En River, pasó por boca, ese tipo, no. No, no. Bueno, el Cali, usted está en Cali 70, 72. Ahí realmente no había equipo titular, ¿no es cierto? Entraban y salían porque todos tenían buenos jugadores. En todos los puestos había, ¿o no? Sí, casi no había, pero la verdad es que había una base, ¿no? Casi siempre había una base, pero pues se cambiaba, es decir, en el 4 posterior era donde menos se cambiaba. Sí, esos estaban, los carropes y bautistas, esos estaban fijos ahí, ¿no? Fijos y Mario ahí en la mitad hasta que se retiró de ahí para allá. Una vez se jugaba la graca Germán González, otra vez se jugaba la graca mi persona. Pero de todos esos tipos de buen juego que usted conoció, ¿con cuál se entendió mejor? Es decir, que jugara de memoria, tomala, ¡tah! ¿Con los detraseros? Sí, de esos cuál. No, de Siderio y Olmedo. ¿Sí? Olmedo y el Mago, sí, porque usted sabe que el que ha jugado, uno se la toca y uno se mueve para un lado y sabe que ahí le va a llegar porque eso es como un imán, pues. Los tipos la devuelven donde... Sí, ahí mismo, y saben para dónde va a pegar uno y uno sabe que ahí se la van a tirar, entonces uno va allá. Hola, ¿usted alcanzó a jugar con el brasileño Nilsson Díaz? Severino. Severino. Sí, muy poco, lo que pasa es que Nilsson creo que jugó apenas seis meses. 70, y después sube para la elección del Brasil. Sí, y fuera eso como que iba lesionado. Pero jugaba bien ese tipo. Sí, jugó bien, delantero rápido, espigado, bien técnicamente bien. Bueno. No, señor. No. Sino que yo, cuando, la verdad que cuando me perdía, me iba a Papereira. ¿Ese era su sitio? Sí, entonces por castigo me mandaban para Papereira. ¿Cómo así? Sí. ¿Ah, para el Deportivo Pereira? Para el Deportivo Pereira, sí. Entonces yo jugué allá, yo por eso con Nilsson, Nilsson creo que no alcancé a jugar, él jugó seis meses acá, pero no jugué al lado de él. Porque lo mandaron para Papereira. Sí. O sea... ¿Te acuerdas cuando vino Chamaco? Tampoco jugué al lado de él. ¿Chamaco y Escota que vinieron? Con Escota sí jugué al final, al final. Al final de 78, ya. En la Copa, pero ya estaba lesionado. Ya estaba lesionado. Ah, y entonces Alex lo castigaba mandándolo a Papereira. Sí, ese fue el castigo que nunca entendí. Pues sí, porque si a usted lo manda, va a la gorgona, pero mandarlo a Papereira. Sí, para donde me iba, la verdad. Entonces jugaba por ahí seis meses en Papereira, me iba bien, entonces el Cali Bolívar me enganchaba. ¿Usted se acuerda de un partido? Ah, eso fue el partido que usted decía de Millonarios 4-2. Sí. Eso fue un jueves por la noche. Exactamente. El domingo jugamos en Cali, y al Cali le ganamos 2-0. En ese equipo del Cali jugaba el Soldado Sabaño. Ah, sí. Jugaba al Chamaco, jugaba a Calero, y ese día le ganamos al Cali 2-0, pero con un paseo. Y me imagino, Alex, la piedra. No, mejor dicho, entonces en Más Calero se me rime y me decía, compadre, ojo que ese bigotón lo va a joder. El bigotón era chamaco. Entonces me dijo, cuídese que ese bigotón lo va a joder, compa. Entonces yo le dije, no, tranquilo, compa, aquí. Y apuesto que le hizo túnel al pobre chamaco. No, y finalizaba el partido, pues las entrevistas, ¿no? Y yo siempre fui malito, pues, para eso. Entonces me quedé de último, salí de último, y me estaba atalayando el doctor Mario Alfonso. ¡Mavo! El doctor Mario. Y yo le dije, doctor, aquí, aquí entrenos, ligerito. Dígale, don Alex, que yo le arreglo ese circo. No. Y al otro día salió su nuevo estadio. Ay, no. No, yo dije, no, pues aquí fue la cabose. Pero no, para finalización me trajeron, eso fue en el 74, y salimos campeones. Ah, a usted. Y después, ese jueves, es que viene a Bogotá y le dan el baile a Millonarios. No, eso fue con Pereira, ese fue con Pereira. No, perdón, con Pereira, digo, y le ganan a Millonarios. Y le ganamos a Millonarios 4-2. Imagínense, en ocho días le ganan al Cali y le ganan a Millonarios. Sí, no, y sacamos unos puntos bárbaros, que nosotros veníamos, sí, y le hemos ganado a Millonarios en mitad de semana y le vamos a Cali y le ganamos 2-0. Y empieza el finalización. Sí. Ah, no, miente, empieza el finalización, yo seguí, yo seguí con... Con Pereira. Con Pereira, eso fue en el 73 y no estoy mal. Sí, cierto. Claro. Porque usted vuelve al Cali en el 74. En el 74, sí, señor. Ajá. Y empieza el finalización y nos pita a Otavio Sierra. Sí. Y Otavio Sierra nos expulsa 4. No, hombre. Nos expulsó a Darío López, Pacho García, Aristírez y mi persona. Aristírez del puerto que también fue después al Cali, ¿no? Claro, en el 74 también llegó al Cali el paraguayo. No, miente. Usted nos dejó medios, pues. ¿Y viene Chavos o así medio...? Mmm... ¿Qué le digo? Oigan... Pongamos, el caso mío fue una cosa así. Yo fui el último, pues, y ahí el equipo se terminó para hacer... Sí, pero es que yo lo que nunca entendí, y perdóname, le contamos a los oyentes. Primero que estamos aquí en el Café Caracol conversando con el maestro Jairo Arboleda. Y ya vamos a continuar. No, le decía Jairo esto. Yo nunca entendí una expulsión suya con otro tipo que jugaba mucho con la pelota. ¿Se acuerda? ¿En el Cali? Estando... Dante Lugo. Ah, Dante Lugo, Mandrake. Mandrake. Yo nunca entendí por qué los echaron a los dos. ¿Pero eso como que fue en Cúcuta? Sí, él jugaba para el Cúcuta. Sí, él jugaba para el Cúcuta. Sí, pero los dos pisadores de balón, y se agarraron. Sí, de pronto sí, una vez y nos manoteamos y todo eso. Y los echaron a los dos. Pero ya Dante, pues, ya estaba de salida. El viejo también. Ese también, ese pisaba el cuero bueno. Sí, ese fue un jugador impresionante. Bueno, volviendo a la historia, entonces aparece una lesión. ¿Esa lesión cuánto la tiene usted? Esa lesión me aparece cuadrangular, Junior, Santa Fe. Sí. Creo que Nacional y Cali. Y Cali. Entonces nosotros vamos a Barranquilla un domingo. Sí. Empatamos, ese día hice gol yo. Sí. Silva Pacheco nos hace el gol con la mano, pitaba Mario Canesa. ¿Con la mano lo hizo Silva Pacheco? Sí, señor, con la mano, pero una mano clarísima arriba, como jugando bolígol. ¿Bolígol? Sí, entrando como a clavar. Yo ese día gambetí 4-5, y el último de los que gambetí fue el finado en Rivalencia, que ahora pasó por el Deportivo Cali. Ya va a ese jugador del Cali. Y tapaba a De Luque. Jaime De Luque. Entonces cuando De Luque me salió a chicar, yo se la tiro al otro palo, no lo sé ni que me achicara. Eso fue en el Romelio. En el Romelio. Cancha brava esa, ¿no? Y por el día miércoles jugamos con Santa Fe, entonces el lunes, bueno, pues, se viaja, se concentra, el martes fue un futbolito ahí, una... ¿Recreación? Recreación, sí, para quedar listo para el miércoles. Entonces viene Farid con la pelota, Farid Perchi. Sí. Y se le va a alargar, entonces yo trato de amagar y quedarme yo con ella. Pues yo me hago, pero él no se come la maga, sino que me sigue sobre la carrera. Ah. Y taqueamos. Sí, me cogió como mal parado, entonces. ¿Y fue qué, ligamento? No, ahí fue menisco. Menisco. A los 10 segundos tenía la rodilla. Inflamada. La máxima. Claro. Entonces meñezan. ¿No lo operaron? No, no meñezaron. Ya. Entonces, faltando 8 días para ir a Bogotá, el último partido con ellos, es que con el empate pasábamos a Copa, pues. Sí. Nosotros en ese cuadrangular de hicimos, eso era 2 puntos, de 8 hicimos como, de los 6 hicimos 5 o algo así. Y para el segundo, la segunda vuelta no hicimos sino uno, pues entonces, inclusive para el último partido todavía tenemos chance. Y ese día adentro por mí, Romerito, Fernando. Fernando Romero. Sí, señor. Sí, señor. Y ese equipo lo dirigía Rodríguez O'Vane. Rodríguez O'Vane. En el 76, sí. Porque ya la asistente era Oscar López. Oscar López, sí, señor. Señor. Oígame, pero es que aquí encuentro otra foto. No. En el año 74 usted vuelve al Cali, ¿no es cierto? Sí, señor. Escuche los que encuentro, bueno, los que están en la foto. Bueno, Pedro Sape. Sí. Álvaro Contreras. Sí, de lateral ya. Que era lateral. Bueno, Calero. Enrique Aicedo. ¿Estaba Cardachi, puede ser? Sí, señor. Y el Bombillo, Castro. Y Bombillo por izquierda también, que era puntero y también estaba de lateral. Pero mire la delantera que había. Yo no entiendo porque aquí está Torre de puntero izquierdo, pero estaba usted, Dagraca. Sí, señor. El paraguayo del puerto. Uno chiquito que jugaba bien, que creo que ya murió Colman. Ah, el Pato. El Pato Colman. El Pato Colman. Y Ángel María. Y Ángel, sí, señor. Y Ángel María. Usted jugó también entonces, después jugó, me imagino que con Varona. Sí, nosotros jugamos con Ever, Copa Libertadores y todo. Claro, sí. Claro. Y jugó también... Uy, no, es que usted... Ahí estaba, creo que todavía estaba en el 76, estaba... Otero también jugó con usted. Rafa, sí, pero muy poco. Muy poquito, ¿no? El 76 ya jugó. Él fue más del equipo de Bilardo de Copa. Pero usted, hablando de eso, usted en el 78 está en el Cali. Claro, yo todavía estoy haciendo recuperación. Inclusive yo con Bilardo debutó, me parece que en Bucaramanga. Sí. Y hago una pared con Diego y ahí, cuando voy por la pared que me dejó mano a mano, ahí siento como una molestia otra vez, como una picada en la rodilla. Y fue el otro menisco, pues. Ah, pero nunca fue ligamento, yo entendí. No, después, después la tercera, que eso fue en el 77 ya cuando, ya, el técnico Bidi y Níguez Yugo es la voz. Sí. Convoca a la selección. Entonces nos concentran en el 77, allá en Bogotá, por Suba, pues. Sí. En el este de suboficiales, algo así. Sí, en el club de suboficiales. Y hago yo la pretemporada, mes largo, mes y medio, y faltando 10 días para volver contra Brasil, entonces llamo a Donales y el doctor González, Carlos González de Palmira, que me tenían que operar. Y yo, y yo me había recuperado en esa pretemporada, la verdad que me había recuperado, ya la rodilla no me molestaba, el menisco no me molestaba para nada, ¿no? Y ahí fue, en ese año, en el 77, es que me hacen las tres operaciones, dos de menisco y la de ligamento, pues. No, no, no. Usted prácticamente diría, ahí la carrera ya estaba medio terminada. Sí, la verdad que tenía mis dudas, pero después yo me sentí recuperado y había un torneo, aquí hubo un torneo muy famoso que era el torneo del SENA. Sí, ¿en Cali? En Cali. Sí, entonces yo una vez le pedí permiso a Donales, me dijo, no, viejo, andape, o cuidadito, que no te vayan a lesionar, que mira que... Sí. Entonces el Cali jugaba en Armenia, era el último partido del torneo de apertura, entonces yo en ese momento no estaba inscrito, pero ya me iban a inscribir. Sí. Para jugar el finalización. Y un balón en la mitad, yo lo viene arriba, lo controlo, y hago un gesto, pues, un amague, solo, solo, y se me rompió el tendón de la rótula de la pierna izquierda. No, la lesión de Ronaldo. Eso, y ahí sí, ese fue, pues. Ya la acabó. Sí, yo... Pero mire que, después yo me encuentro, yo pensé lo mismo, en el año 81 usted aparece en Once Caldas, y entiendo que usted va con la mosca Caicedo. No, pero primero fui a Armenia. ¿Primero fue a Quindío? Sí, señor, primero fue a Armenia con Alonso, creo. ¿Sí? Sí, Alonso me vino a buscar porque no tenía un 10, no tenía un 10, entonces yo andaba en Popayán jugando con un equipo a puesta del norte. Ah, pero Alonso Rodríguez decimos. Sí, Alonso Rodríguez, el técnico, el Quindío. El Cachaco. Sí, cómo no. Y bien, ¿y usted estaba en Popayán jugando? Estaba en Popayán jugando y por la noche me dieron la razón de que Alonso me estaba jugando y me dejó un teléfono, entonces yo le marqué. Y me dijo, Jairo, no, vení que vos así, vos así jugás acá, con una pierna jugás acá. En el equipo. Yo le dije, ah, bueno, listo. Y la verdad no, fui, y no me fue, es decir, pues no me fue bien tampoco, pero tampoco tan... Así horrible, pues no fue. Sí, entonces yo jugaba al lado del Pájaro Díaz, uno que es un puntero izquierdo. Un puntero izquierdo. Sí, señor. ¿Usted fue en qué año, 82, dice? Más o menos, sí, más o menos, porque yo fui primero a Armenia y después a Manizales. A ver, hombre, en este Quindío... Bueno, vean los compañeros que tuvo, la Coneja Costa. ¿En Quindío? Sí, 82. No, estaba Luis Jerónimo, el arquero era Luis Jerónimo. ¿Luis Jerónimo? Sí, señor. Que lo ha llevado, lo había llevado el cachaco. Sí, también. Bueno, estaba la joya de Bermúdez. No, no, ya no estaba. ¿Seguro? No, señor. Yo porque tengo... Sí, 81, 82, señor. ¿Y usted en esa foto? No, en esa foto no está, no. Estaba mirando a los jugadores. Lobatón tampoco jugó con usted. No, Lobatón tampoco. Tampoco, ya Lobatón había jugado, ya había jugado. ¿Pero el rifle Andrade sí? No, el rifle también fue antes. ¿81 fue el rifle? Sí, más o menos, 80, sí. No, no, mejor dicho. Ni el Pichón Rodríguez, ninguno de esos. No, 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 con eso no. Y es que en el Quindío no juega y no 12 partidos, tampoco fue pues una... ¿No? Sí, no, no, jugaba a 45, empezaba jugando y jugaba a los 20 del segundo, los últimos, entraba... Y después cierra la carrera, y definitivamente cierra en el 11 Caldas. En Manizales, que allá fue mejor. Con 21 partidos jugaba allá, ¿vea usted? Allá sí jugué mejor, ahí jugué a Laudia Lessis, de un muchacho Julio Jaramillo, un paisa volante. Estaba Chicho Pérez, que estaba empezando a jugar. Estaba empezando, Pérez. Estaba empezando. Estaba, imagínate que yo no hacía y no tirarla, pues eso por la derecha corría Toño. ¿Toño Ríos? Claro. O Nelson Gallego, y por la izquierda Toño. Y jugaba un 9, un argentino que jugué, que era, ese era un espectáculo. ¿Era un Orlando Gómez? No, era un loco, ese de Sanabria. Ah, Lulú. Lulú. Lulú Sanabria. La Lulú Sanabria. La Lulú. Que estuvo también para él en la Unión Magdalena. Ese. No, no. Creo que era Jorge, ¿cierto? Jorge Sanabria. No, pues cómo le parece que yo el día que llego, pues llegué después al estadio, ¿no? Entonces, me cambié y esperando que llegara pues el profe, que en el momento era, yo no sé si era Galarza, un argentino que jugó en el Cali, un central en ese tiempo, antes de que llegara el Caimán, porque el Caimán dirigió allí también. Sí. Entonces fue llegando. No, Antonieta. Antonieta, claro. Ese era el técnico, sí. Ah, Antonieta, sí. Y entonces. Cuando va llegando el argentino, entonces me mira. Sí. Y yo, no, pues tiene que ser, mi hijo, ¿vos sos arboleda? Y le digo yo, claro, mi hijo, mi hijo, y ahora sí que nos vamos a entender. Entonces, ahora sí que nos vamos a entender. Entonces, y la verdad que jugaba bien. Jugaba bien, era finito para jugar, ¿no? Sí, finito, ¿cómo? Era rápido y no, te la devolvía y tenía gol. Era como zurdito, ¿no es esto? Más o menos, más o menos. No, menos. Era un equipo muy bueno. Lulú Sanabria. Y eso jugaba el Chichimolina de central, ¿se acuerda? Ah, sí, Norberto. Norberto jugaba a la P, marcaba la derecha. A Henry a la P. Y había uno de ahí de Manizales, creo que era de Manizales, John Jairo, John Jairo Torres. Chiquitico, ¿no es chiquitico? Chiquitico, lateralcito. Sí, sí, JJ Torres, sí. JJ Torres, claro. Bueno, pues ahí se divirtió también. Sí, no, bien, bien. Oiga este dato. 302 partidos oficiales con mi mayor juguste. Marcó 20 goles. Pero además jugó el suramericano, no, no, suramericano no. La Copa América del 70. ¿Se acuerda con Colombia? 75. Y no, y en la del 75 también. Ah, no, perdón. Es que usted no jugó en el 70 Copa América, sino una cosa que llamaba, ¿qué? Centroamericanos y el Caribe. Centroamericanos y el Caribe. En Panamá. ¿Quién era el técnico ese? Lope Fretes. Lope Fretes. Sí, señor. ¿Y en el 75 el equipo del Caimán? Y en el 75 el equipo del Caimán. Que perdimos esa final de manera, bueno. En Venezuela, sí. Por haber jugado en esa cancha tan mala y tan horrible. No, y resulta que se aplazó un partido que no tenía por qué se aplazado, que era contra dos peruanos. Claro. En Lima, y le dimos ese chance, pues llegó a esa banda, pues, de tío filo, de sotil. Y sotil. Claro, no, no, nos dejamos y nos ganaron 2-0. Y de Copa Libertadores alcanzó a jugar usted en el 75 cuatro partidos. Pero voy a preguntar, ¿usted jugó en el portugués a Carigua? Sí, allá se puede decir que allá sí terminé mi carrera. ¿Y eso cómo apareció en Venezuela? Porque, ¿cómo le parece que el asistente del equipo portugués, pues, el técnico era Popoví? Ah, Vladimir, sí, señor. Vladimir, entonces ese año lo sacó campeón y estaba con el brasilero puntero de derecho de la Copa del Mundo, ¿cómo se llamaba? Yair Siño. Yair Siño. Entonces, ellos se fueron y el asistente era Celino Mora. El paraguayo que estuvo en el Medellín. Y en Pereira. Y en Pereira, claro. En Pereira salió con nosotros, imagínese. Que tenía como un peluquín. Eso. Ajá. Imagínese que el mediocampo de nosotros era Arsenio Valdés, Umaña y mi persona. En el Pereira. En el Pereira y jugaba Pacho y volante suelto, solo el P6. Tiene usted razón, hay que recordar, Umaña aparece en el Cali, pero primero hace en el Pereira la primaria. Eso, primero va Pereira. No me diga. Imagínese el equipo que teníamos. Pacho García que corría, ¿no? Sí, solito, ahí en la mitad se tenía unos pulmones bárbaros. No me trabajaba duro. Sí. Oígame, Jairo, ¿y en el portugués se jugó cuánto tiempo? No, no jugué, no estuve dos meses, jugué unos cinco o seis partidos. Y usted dijo, para Cali otra vez, o para Pereira. No, para Cali. Ya, ya usted estaba adaptado a Cali. Hola, Jairo, toda la leyenda que se ha montado, y yo siempre digo que no, que Arborea no era de chupar, ni... No era otra cosa, era otra cosa, ¿cierto? Sí, a ver, la verdad es que, sí, uno tampoco puede meterle mentiras a la gente, y la gente sabe, uno, uno, siempre, a mí me gustó mi trago y todavía me los tomo. ¿Tomas el cervecita? No, un poco, la cerveza poco, a mí me gusta mi aguardiente. Ah, el aguardientico del blanco del valle. Sí, y ese taparroja que ha salido, qué bueno. Sin pasante y sin nada. Sí, pero pues ya no, como cuando uno estaba muchacho, ¿no?, que eso le pegaba a uno, pues... Más duro. Pero resulta que muchas veces, mire, a mí me gustó jugar mucho billar, y yo me iba para un café donde había unos billares buenos, ahí nos juntábamos Miguel, Henry Valencia, el Flaco Andrade. Ah, ¿verdad que con el rifle también jugó, no? Sí, señor. No. Y nos agarramos a jugar billar, y ahí pasaban, y entonces entraban los trabajadores de las empresas de aquí de Cali los viernes, pues que eso... Sí. Esos eran los que chupaban, entonces pasaban... A chismosear. Sí, y le decían a uno, ve, esos juegan el domingo y ya están chupando. Y ese era el cuento, y no, y la verdad que no, ¿no? No. Sí, después de los partidos daban salida, y uno sí, se las tomaba, y el día, imagínense que era que había mucha libertad, pues el día lunes usted volvía a las cinco y que revisión médica. Y era uno iba y se asomaba, doctor, profe, y tal, y uno volvía y salía. Claro. Y el martes volvía y entrenabas por la tarde. Sí. Sí, en tanto más. Entonces había mucho tiempo para recuperarse. Para recuperarse. ¿Alguna vez llegó bien en Guayabá un partido, o no? No, no. No, fíjese usted. No, la verdad que no. Oígame, Jairo, tantos jugadores que hemos mencionado, cuando usted estaba en Palmira, muy muy jovencito, ¿iba al Pascual Guerrero o no lo llevaban? No, yo me iba a ver jugar en esa época, yo de pelado era hincha de América. ¿Ah, de la América? Sí, señor. Sí. Y yo me iba acoliado en un bus que había de un señor que era americano, y cuando jugaba el Cali, me iba a ver jugar el Cali en el camioncito de Montegranario. ¿Montegranario? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Montegranario, que fue el suegro de Freddy Torres. De Freddy Torres. Claro. Él era hincha del Cali a morir, y él subía gente. O sea, que usted iba a la fija. Sí. ¿Y cuál fue el primer partido? Así que usted recuerda la primera, siendo pelado, que usted hubiera dicho, uy, me acuerdo de tal partido, de tal jugador. Ay, no, 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 la verdad que no. ¿No tenía un jugador así, usted tampoco, que lo descrestara? Sí, no, en todos los equipos había uno o dos que me llamaban la atención y yo iba. Yo cuando venía, pongamos Medellín, en esa época, yo iba a jugar a José Vicente Greco. Uy, es el zurdo ese que jugaba. Claro, yo a veces entraba por Gorrión, y hasta que ya pues crecí, ya se me acabó la del Gorrión. Que esa Gorrión era detrás de una portería, ¿no es cierto? Ese era por el audio oriental, entre oriental y sur. Y sur, al pie de las piscinas, ¿no? Sí, pero, no, por el otro lado. Por el otro lado. Sí, donde están las páginas amarillas. Las páginas, oígame, Greco, uuuh, ese también nominaba el cuero. Venía a Bucaramanga y yo iba a ver jugar a Montanini, allá a Rizzo, a Cuca. Ah, no, sí. Imagínese que yo jugué, alcancé a jugar con Cuca, Cuca cuando rimó a Pereira ya iba de salida también. Y también alcanzó a jugar con el hombre. Alcancé a jugar con él. Oígame, ¿dónde consiguió Jairo Arboleda el fundamento, el manejo de balón? ¿Quién le enseñó o quién le dijo, mira, hace esto? No, Hernán, no, eso, 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 yo creo que eso nace. Sí, ¿no? Sí, eso nace. Después se pule. Nosotros tuvimos un técnico en ese sentido, creo que es un mago. Pues ahora, lastimoramente por su enfermedad, ya está muy, tiene muchos años, que es don Edgar Mayarino. Don Edgar, ¿no? Sí, era impresionante. El hombre se le adelantó. Él y el doctor Ochoa se le adelantaron a todo lo que se está viendo ahora. Sí, doctor. Las fundamentaciones y todos esos espacios reducidos y las metodologías, yo ya... Y parar la pelota y bajarla con el pecho. Sí, eso, eso ya era más de pulimiento. ¿Con quién se divirtió más haciendo túneles? Porque usted sí hacía túneles sabrosos, me acuerdo. Pues que el cabezón con Desiderio. ¿Eh? Sí. Es más, ¿cómo le parece que ahora que venía a ver el pony, hay un niñito, pues, del alto, no, pues, no mide, yo creo que, mide metro, ¿qué? Metro diez. Sí. Hizo un túnel que yo, yo mejor dicho, me toteaba de la risa, porque yo hace años no lo veía. Sí. Sí, el de la pelota viene casi que dividida y el niñito llega primero y la pisa, pues, como con los taches. Sí. Pero no la aguanta mucho, sino que la controló, y ahí mismo se la tiró así como con patín, pues, así como remalada. No, y el otro pelado quedó, pues. Listo. Y la gente apenas, es que ya no se ve. Ya no se ve, ¿no? No, ya no se ve. Y en esa época de suya había jugadores que le hacían el túnel a uno para allá y se la devolvían otra vez para acá. Y de vuelta. Y de vuelta, ¿no? De ida y vuelta. Y de vuelta. Y la... Sí, sí. No, pero es que... pero el dominio de pelota sí se puede perfeccionar, ¿no es cierto? Sí, señor. Con trabajo lógico. ¿Cierto? Sí. Y... Para eso están los conos, ¿no? Para ser los... los eslalones, ¿o qué? Y el espacio reducido sí es fundamental en el fútbol, ¿no? La ruedita. La ruedita sí digan que no, porque es que yo veo a veces en la televisión que uno ve al Real Madrid jugando al Bobo, pues. Ah. Esa es la famosa ruedita que... El Bobito. Sí, que en Medellín creo que le dicen la mosquita. ¿Es que es la mosca? La mosquita. Y hay varias partes que le cambian de nombre, pues, es la misma cosa. Pero ahí se agarra dominio y precisión. De todo. Si usted va... En el medio gana, gana en agresividad y... No, y si usted va, por ejemplo, a los equipos del Brasil en las prácticas, esos tipos son tres o cuatro paradas en una esquina y hágale toque, 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 de un solo toque, ¿no? Sí. Y después dice, no, de un solo toque con la zurda, y el que pierda, al centro, se va. Claro, imagínese. Entonces, sí, con tareitas, pues, como uno dice, se le pone tareas. Quiero contarle a los oyentes también que con Arboleda fuimos a dar por allá a Australia. Usted fue el asistente de rueda, de Reinaldo. Sí, señor. ¿Usted quiso ser técnico o no? Bueno, pues, a mí en el momento no me llamaba la atención. Sí. La verdad, sino que aquí en Cali se hizo una copa del señor que trabajó en el país, ¿cómo se llamaba? Que falleció. De Mario Pozo. Don Mario Pozo. Sí, la primer copa. Y unos amigos de porada del barrio, Alfonso López, porada por San Luisito, teniendo un recogido, me dijeron, maestro, vení, hombre, nosotros necesitamos que nos entre, nosotros queremos entrar al torneo, nosotros tenemos el patrocinio, nosotros tenemos quien nos dirija. Digo, no, pues, hágale, pues, que yo, entonces, me citaron un viernes eso, a una fuente de suave que se llama Las Malvinas. Sí. Imagínense, entonces, tres de la tarde, un viernes, yo llegué ahí a esa esquina, pues, y eso ha tenido por a la fama, pues, o por a esas tajodidongo. Sí. Entonces, yo llegué allí, y yo sí vi dos mesas juntas y vi una botella de aguardiente en la mitad. Ah. Y diga uno, te voy a quitar el puesto porque yo juego mejor. Ajá. ¿Cierto? Sí, señor. No, eso, eso hace falta, doctor, la verdad que es, los pelados ahora no tienen a quién imitar, están jugando y ellos no, ellos no tienen ese referente, pues, que diga, ah, voy a jugar igual que, que por decir algo, pues, un ejemplo, voy a jugar que, que voy a ser un nueve como Jorge Gallego, que, así, acá no, no, acá no, no. No, y la televisión no alcanza, pues, uno puede ver por televisión, pero no es lo mismo. Sí, no, no es lo mismo, entonces. Pues, hombre, Jairo, qué alegría, hombre, qué gusto haber hablado de fútbol como usted. Uno de salida. De entrada, ¿no? Sí, y todavía, por ahí me lo encuentro. Qué bueno. Me lo he encontrado y le metí unos abrazos a uno y no le mete duro abajo porque le mete unos abrazos que lo quiere despertar a uno siempre. Hombre, de todas maneras, gracias, gracias por estar, haber sido lo que fue usted en el fútbol, Jairo, ¿yo? Doctor, le agradezco sus palabras y yo le pague, pues, por todo. Muy amable. Jairo Arboleda, hoy en el Café Caracol. Por allá, siempre fui titulado. El público apoyando a su equipo, se mete a la pierna, viene a la zona de la zona, en la zona de la zona. Ahí está, con la mano, se va Arboleda, se va por el centro. Es un desperdudo, tiene perfil, Anderco. ¡Gol! 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 ¡Gol!